Los desertores, KBGS, Chocante, MC, Florida, Buda, Welsin Soy un libre, soy un mono, rompo tus tontas reglas Yo no pago el pasaje, soy artista de la checa Cada tema que yo escribo va ligado a mi ideal Constructivo, siempre activo, nadie nos puede calmar En esta selva de cemento son tantos los que se caen Nosotros seguimos compitiendo contra las maldades Cuanto sale, cuanto vale, tu orgullo de callejero Cuando firma un contrato, maldito de prisionero Un guerrero de la vida, mi estilo se manifiesta Buscándome los billetes en condiciones que te apestan Cada mañana hasta la noche, damos la vuelta sin reproche Para mostrarte como se hace, allá afuera la mezcla de voces Me caló en el micrófono, chocante KBS Venimos desde los barrios de la era del casete No te pases la película, tampoco somos charcha Y los regalos de la Pascua los compraba nuestro Taita Santa Claus Nunca vino porque el reno se levanta Y más encima el cabrón nunca me pescó las cartas En contra de la corriente nos vamos intercalados Escalo cada peldaño avanzando contra el daño Donde vivo la candela nos quema como pescado En la olla de lo injusto porque nunca escucharon Los gritos de los pasteros y también de las señoras Que buscaban ayuda manteniendo a sus niños solas Es la vida que se pasa como estrella fugaz No me canso de escribir y contar la verdad Estamos solo de pasada en este lugar No existe autoridad que detenga este mal Es nuestra capital desertora de las leyes Vivimos en el lado de la gente que no tiene Pero tiene la humildad y el espíritu guerrero De levantarse madrugando pa' traer consuelo Este es el esmero y el esfuerzo que mantiene A la raza humana que resiste como puede No me quitarán la sonrisa de la cara Cuando quieras verme mal y echarme de tus alas No habrá piedad con política de mierda Y no les compraremos su discurso que envenena Hacele un zoom y acércate a mirar Como te pudre en la cabeza y no puedes respirar Checa madafaga a la poli que sospecha Cuando fumas por la paz o rapeas la pulenta Deja que se vaya toda esa agonía Píntate las manos, dibujas con alegría Canta en todos lados y escribo con mi hermano La suerte no estuvo pero la dejé esperando La realidad distinta y se vive en estos lados Micrófono cargado y lápiz desquiciado El rap es el remedio que cura a toda alma La música es la vida y virtud que tiene alas Me llenas el papel blanco con letras sabias Disfruto de cada track y cada palabra Mi pensamiento libre rompe las murallas El plan será un motín a la señal de las bengalas Somos pollo en fuga en esta selva de artimañas La unión será la fuerza que potencia cada saga Rapero, escritor, marginal que traspasa La línea prohibida y se convierte en amenaza La inspiración es como follarte el amuleto La idea o la temática llega como concepto Somos desertores pa' la mierda que obedece Vive lo más bonito cuando pagan sus intereses Subditos de rodillas pa' no morir Prefiero combatir y dejarme cicatriz Es la vida que se pasa como estrella fugaz No me canso de escribir y contar la verdad Estamos solo de pasada en este lugar No existe autoridad que detenga este plan Lo hacemos así de cabrona e independiente Y que los pelos se te iricen cuando seas desobediente La orden absoluta no se quiere cumplir Y te van a sucumbir por un pensamiento así En el mundo se establece el dominio con dolor Y coloca en jaque mate a la esperanza y el amor Es el signo de la ira cuando el hombre niega a Dios Y se siente infinito cuando el pacto se rompió Mi fe no se conquista ni se cambia por el oro Mi fe llena mi templo que es todo mi tesoro Aprende preguntando y enseña pa' que aprendas De que la vida es sabia y te manda esa encomienda La entrega fascinante del verso y la palabra Que le da sentido al ritmo pa' que sientas como avanzan Soy un pasajero de principio y final Cuidar a mi familia y que no le falte na' Lo primordial amor, respeto y honestidad Mis conceptos de la escuela que se llama humildad La siembra es poderosa, se mantiene y se cuida La cosecha es abundante y es toda mi fortuna No quiero esperar que esta bola que debe estar Ni caminar nuestro poder de convencer Que deja ver todo mi sed, mi reina, mi fe Mi convicción me hace crecer y liberar La mente volar y no padecer ambientos de sed Por expresar mi arte y mi rap no lo pararán jamás Mi arte y mi rap no lo pararán jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!